¿Dónde vamos a ir a almorzar hoy? Tiene que ser un lugar donde la comida sea deliciosa y económica. Ya sé, vamos a KFC. Disfruta ya del delicioso copo casero con sopa casera, una presa de pollo, arroz, lenteja o frijol y ensalada del campo por solo 7 mil pesos. KFC, buenísimo.